La institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo cuenta desde la semana anterior con un nuevo rector. Se trata del comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, Luis Eduardo Hoyos Escobar. Dedicado a la educación inicialmente en labores académicas, luego pues opté al concurso para directivo. Llevo siete años más o menos en la dirección de las instituciones. Mi última fue en el municipio de Yolombó, en el corregimiento de la floresta, donde teníamos también un trabajo muy importante, no a nivel de la industria y de lo técnico, sino a nivel del agro, a nivel de la huerta escolar. Acá esta modalidad, pues no he estado participando en ella, aunque manejo en la teoría algunas partes que me parece que son básicas para que se impulse estas modalidades. Hemos estado en un contacto con la comunidad educativa, con el consejo directivo, reconociendo la fortaleza de nuestra institución, el diagnóstico de cómo estamos, buscando que en mi gestión y en mi funcionamiento sigamos trabajando por las metas institucionales, tanto las que ha planteado la institución como las que se plantean a nivel municipal, buscando que el factor de desempeño de nuestros estudiantes esté en buenas condiciones y tengamos posibilidad de alcanzar, aportarle al proyecto educativo institucional. Dentro de las necesidades apremiantes con las que se encuentra el nuevo rector de esta institución educativa, están las relacionadas con el tema de la infraestructura. Encontramos ahorita, en esta primera semana, pues un plano donde hay que manifestar que hay situaciones de riesgo en la institución que hay que atender inicialmente, ¿no es cierto?, a nivel de infraestructura, a nivel de adecuación de la calle de acceso, a nivel de la adecuación de la entrada para la escuela y hay una situación también aquí de riesgo con la cubierta que tiene la tienda escolar. Son situaciones que hemos estado pues como alertas porque son prioritarias. El fortalecimiento de cada uno de los talleres era otra de las prioridades del nuevo rector. Encontramos que hay algunos que han estado de pronto desatendidos, han estado en una situación de que hay que hacerles un mantenimiento, una reparación o surtir de implementos de lo que requieran para su funcionamiento. Pienso que esto es la prioridad institucional porque esta es la razón de ser de la institución, ¿no es cierto? Precisamente estamos convocando a los directivos y a los técnicos de esas modalidades para que hagamos un conversatorio frente a qué se requiere y qué proyecciones tiene cada uno de esos talleres. Y también haciendo un llamado a la comunidad educativa, a los exalumnos, a los diferentes talleres que funcionan en Sonson para que le demos esa mano a esa técnica industrial que tenemos acá para que siga siendo pues como una fortaleza para la institución y para el municipio y también a nivel departamental como ha sido el impacto de esas técnicas. Hay muchas proyecciones académicas con la institución y una que es muy fuerte y que va a tener mucho impacto porque es una situación de mucho interés histórico es la reestructuración del museo. El museo que de nombre de Amanda Villegas Escobara, museo técnico, industrial que queremos con el concurso del consejo directivo y de la comunidad educativa, los egresados, hacer de que este museo sea nuevamente pues como un patrimonio cultural histórico de la Sonson. Don Luis Eduardo llega en reemplazo de Juan Carlos Correa Restrepo, quien estuvo en este cargo por espacio de cuatro años.